Las invitaba a supuestas entrevistas o audiciones, con la posibilidad de convertirlas en estrellas, pero en las reuniones les hacía preguntas y propuestas sexuales. Tobac, que ahora tiene 72 años, negó las acusaciones y aseguró que nunca conoció a las mujeres, o que si lo hizo fue por cinco minutos y no tiene recuerdo. Gran parte de las denuncias se remontan a la década del 80. Las denuncias se suman a las realizadas en las últimas semanas por actrices contra el productor Harvey Weinstein. Se llevó a cabo la inauguración de la primera muestra de cine uruguayo en Los Ángeles, con un documental que descubre los rituales, desde el fútbol hasta la religión, que movilizan a las masas en Uruguay. Se realizó en Hollywood la primera muestra de cine uruguayo. Surgió a partir de cierto material que estaba llegando, que se estaba promoviendo desde Uruguay, y la oportunidad de difundirlo a través de diferentes muestras, de diferentes formas de poder expresar todo lo que se está haciendo en cine en Uruguay. Y entonces hoy inauguramos justamente con multitudes, es la primera vez que hay una muestra uruguaya de cine en Los Ángeles. Va a ser durante todo el año, documentales ahora en otoño, luego en invierno seguimos con ficción, y material que se va dando, o sea, también largo y cortometrajes. El crítico uruguayo Néstor Bentancourt, radicado en los Estados Unidos, destacó la importancia de este tipo de eventos. Me parece que es algo que era más que necesario. Tenemos otros amigos o gente de otros países que muchos tienen su festival. Hay festival de México, hay festival de cine argentino. Qué bueno que haya una muestra de cine uruguayo para mostrar esas películas que también a los emigrantes como yo nos transporta al Uruguay por un ratito, gratis, sin necesidad de pasaporte. Y realmente un documental como este de multitudes está especialmente diseñado para nosotros, porque yo que tuve la oportunidad de verlo antes de la proyección, les puedo decir que me transportó, me hizo no solamente recordar la experiencia de estar en estos lugares, sin darme cuenta de cómo han cambiado algunas cosas. Así que, tremendamente enriquecedor. La muestra de cine contó con la presencia de la actriz Mariana Santángelo, destacada por su actuación en la célebre película uruguaya En la puta vida, quien nos contó sobre su llegada a Los Ángeles. Bueno, yo vivo en Los Ángeles hace muchos años. De hecho, llegué a Los Ángeles para hacer un screening, una presentación de En la puta vida, cuando En la puta vida vino para los Oscars, y acá me quedé. ¿Y algún proyecto sobre actuación nuevo, algo que tengas? Sí, voy a hacer una película colombiana, ecuatoriana, una historia maravillosa que está basada en un libro, en una novela que me gusta mucho porque además es muy feminista. Informando para Subrayado, desde Estados Unidos, Gabriel Silva. Presenta FUCAC. Acordate, en FUCAC pagás menos. El dólar subió en pizarra y cerró la jornada a 29.13 para la compra y 30.13 para la venta. El peso argentino se mantiene a 1.32 pesos. El real bajó y cerró a 8.35 y 9.55. También bajó el euro que terminó la jornada a 33.37 y 36.24. Y el dólar interbancario bajó a 29.617. Presenta ANDA, con sus tarjetas ANDA y DEANDA, 15% de descuento en pinturerías. Vamos con los datos del tiempo para mañana martes, que se va a presentar con cielo nuboso, con una temperatura máxima prevista en el norte de... ... ...